Bueno muchachones, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todo lo que sale el día de hoy Mis queridos cracks, deja tu humilde like y no olvides seguirme por Twitch Estos días no he estado haciendo directo, pero regresaremos ahí a tope Y hoy vamos a estar en directo, el enlace en el primer comentario Vamos a arrancar con esta información chicos, y es una verdadera pena Malas noticias para todas aquellas personas que jugaban el PES Club Manager Que es un PES Mobile básicamente, en donde tú eres el DT, organizas a tu equipo Dicho sea de paso, yo tengo un video por acá, les voy a dejar una tarjetita Mírenlo, porque la verdad es que yo hice un video respecto a este juego Y nos comunican lo siguiente, gracias como siempre por jugar a PES Club Manager Tenemos un anuncio importante para todos los usuarios del juego A partir de las 5 horas del 15 de diciembre del 2021, PES Club Manager dejará de funcionar Tragedia, fin de servicio nos dicen, echa un vistazo para obtener más detalles sobre el juego Y nos colocan ahí un hashtag, que la verdad es que no le importa a nadie En resumen mis queridos cracks, los señores de Konami se cargan otro juego O sea básicamente, no sé que quieren hacer, pero el PES Club Manager que era un juego muy interesante Prácticamente va a dejar de existir Ahora muchos se pueden preguntar Franklin, pero que tiene que ver el PES Club Manager con el nuevo eFootball Mobile Y el PES Mobile, acá te respondo, tiene mucho que ver Porque básicamente estos dos juegos, si bien es cierto, no eran en este caso No iban en la misma línea, pero el PES Club Manager básicamente era como decir un modo carrera para móviles Literal, o una Liga Master para Mobile Entonces, con la discontinuidad o con la eliminación básicamente de este PES Club Manager Lo que yo pienso que los señores de Konami van a hacer Es básicamente unificarlo con el PES Mobile o el eFootball Mobile, ok Porque recuerden, esto es tipo una Liga Master y era un juegazo Tenía animaciones de locura, la verdad era muy bonito Y como Konami hace unos meses, que por acá les dejo otra tarjetita Anunciaron que iba a haber modo carrera o mejor dicho Liga Master en eFootball Mobile Pues yo creo que toda su atención va a estar centrada ahí, ok Con lo cual mis queridos cracks, a lo mejor podamos ver ahí Un modo carrera, una Liga Master espectacular en móviles Y lo puedan adaptar de la mejor manera Sería una locura, porque este juego tenía muchas, pero muchas cosas positivas Con lo cual mis queridos cracks, ya saben que la Liga Master Pues en Mobile, en consolas, llegue el próximo año Con lo cual veremos, porque este anuncio prácticamente encaja a la perfección Con lo que Konami ha venido anunciando De todas maneras veremos Pero chicos, tragedia para los que aún jugaban el PES Club Manager Por otra parte mis queridos cracks, pasamos a los posibles Iconi Moment que llegan el día de hoy El primer candidato, Lombardía o mejor dicho el Inter del Milan Serían los primeros jugadores o a lo mejor llegan en este caso el día de hoy No se sabe, pero yo les estoy dando más o menos una predicción En base a los jugadores que al menos estas últimas semanas no han llegado todavía Con lo cual estos son los tres candidatos del Inter del Milan Si no llega el Inter podría llegar el Chelsea El Chelsea hace tiempo que no sale Con lo cual podríamos tener a Peter Sech, a Lampard Y en este caso básicamente a estos tres jugadores junto a otros No, pero dos Iconi Moment podrían llegar Y la tercera opción que yo planteo es la Roma La Roma que tampoco ha llegado hace tiempo Con lo cual Toti, Batistuta y Cafú podrían llegar A mí en lo personal, que venga Cafú Me hace falta un lateral derecho Iconi Moment Así es que chicos, estos serían los tres candidatos en este caso Que yo tengo para el día de hoy De todas maneras veremos, ok, veremos qué es lo que pasa Pero estaremos informando hoy por Twitch En cuestión a leyendas muchos pueden preguntar Franklin, qué leyendas van a llegar, qué leyendas vamos a tener Pues mis queridos cracks Desgraciadamente este box draw que están viendo En donde salió la semana pasada todavía dura otra semana más Con lo cual estos jugadores van a continuar una semana más Y después de esto veremos si Konami añade algo más Pero de momento estos son los 10 o las 10 leyendas que de momento vamos a tener Para ir finalizando mis queridos cracks Qué match day vamos a tener Los mismos dos de siempre La Konami Cup Ahí con sus benditas Yo ya estoy cansado No lo sé ustedes Pero yo estoy cansado de que sigan regalando 100 moneditas Para en el primer match day Y en el segundo match day En este caso que es con plantillas ya saben Predeterminadas Que no son de nada de MyClub También están regalando todas estas recompensas A mí en lo personal chicos Pues yo ya estoy cansado O sea, la misma basura de siempre Pero ya, bueno, vamos a entender un poquito a Konami Que estamos en la recta final del PES Mobile Con lo cual pues 200 moneditas más para todos Así es que mis queridos cracks Información corta Pero muy importante La eliminación O básicamente que no va Ya no vamos a tener el PES Club Manager Atentos mis queridos cracks Porque Konami puede hacer una cosa guapa Ojalá con ese videojuego Y se traslade a Leaf Football Mobile Ojalá Lo veremos hoy Atentos también al canal de Twitch Los espero por ahí Que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video And no I don't want to be alone In the world out there ¡Suscríbete al canal!